El presente trabajo corresponde a la asignatura Narrativas Digitales de la Maestría de Entornos Virtuales de Aprendizaje ofrecidos por el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa y la Universidad de Panamá. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se fundó el 16 de noviembre de 1945 y tiene su sede en París, Francia. Uno de sus objetivos globales es lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La UNESCO lleva a cabo un proyecto educativo en alianza con la telefónica Nokia en los países de México, Nigeria, Pakistán y Senegal. El proyecto es un esfuerzo para ayudar a estos países a alcanzar las metas EFA, especialmente la número 6, que busca mejorar cualitativamente la educación en lectura, escritura y aritmética. El proyecto permite que maestros de zonas remotas de estos países tengan acceso a contenido académico de calidad. La telefonía móvil es utilizada para mejorar las herramientas de enseñanza de profesores de escuelas primarias. El proyecto es financiado por donantes y diversas ONG.